Hola amigos, ya estamos aquí como pueden ver ya se fue el sol, pura sombrita que es lo que pasa, ya es momento de meterles en la caja, como yo les decía, vamos a hacer algunos procesos, vamos a grabar de todo, como va creciendo, su desarrollo y también de nuestras criollas que están en el campo, los que están en el proceso de engorde, ahorita solo estamos probando con los franceses para vernos si nos va bien, si crecen bien, si no se mueren estos los que están en prueba, vamos a comprarnos por caja pero si no nos va bien en estos cuatro, en nuestra prueba de avión nos va super mal, fatal, no vamos a criar y de paso me traje a un criollo para que vean la diferencia entre el francés y el criollo como crece y todo eso lo más recomendable es que en la cajita lo pongan a serrín o alguna alguna prenda vieja que no les sirve para que les abrigue de noche en este caso aquí ahorita no está haciendo frío, en las mañanas sí pero ellos van a estar encerraditos y lo vamos a llevar en un lugar donde no entra frío ni nada ya vamos a proceder a agarrarlos juntos para que puedan ver juntos vamos primero con el primero, mostrándoles acá tenemos al primer francés, como pueden ver tiene la cabeza amarilla se puede diferenciar ya está el primero vamos por el segundo ese es el segundo francés vamos a ver por lo que sepa, por lo que tenga entendido la mayoría de los franceses son gallitos y solo te sale de vez en cuando hembra y vamos a ver de los cuatro franceses cuántas hembritas y aparte estas van a vivir hasta que pongan huevo y todo un experimento para probar para que ustedes también vean, se trata de eso acá tenemos a nuestro criollo para que vean el experimento estos tres son del mismo tamaño recuerden, más adelante vamos a ver estos tres los tres son del mismo tamaño en cambio estos dos restantes son más grandecitos ya tenemos, esto es más grande como les decía y esto es un gallo ya se nota desde ahorita que es un gallo otra cosita que me da cuenta este es un gallo y aparte escorpulón como los pavipollos se acaba de volar como han visto este de aquí parece que es hembrita lo vamos a agarrar, esperen esto de aquí parece hembrita a ver ustedes amigos pongan en los comentarios si es hembrita o gallito yo le pongo que es hembrita aparte está más emplumado ve a ver como pueden ver aquí ya están listos, encerraditos a qué hora estoy encerrando para que tengan idea son cuatro y media de la tarde ya a esta hora pueden encerrar los peditos lo vamos a guardar una vez guardado con la caja lo vamos a tapar con una franela por si acaso para el frío y otra cosita bien importante es que tienen que guardar su alimento ahorita ya no estamos en tiempo para desperdiciar nada ahorita está costando bastante caro y tienen que tener bastante cuidado espero que se suscriban nos apoyen viendo un anuncio bye bye